Raza seguimos aquí en el Mucha Fruta Fest y aquí está con nosotros los Alan Anaya o Alan nada más oye bueno ya que estamos aquí en el festival la Raza después de obviamente la lluvia porque llovió aquí Raza pasaron varios artistas después seguiste tú como DJ y la Raza ni se aguitó ni nada sino que al contrario se fue para arriba la Raza bien prendida y te respondió bien bien chido super bien la verdad contento de que se vea los festivales no solamente como esa cuota que tienes que cubrir de que cada talento va a traer a su público me acuso de que sé que en Saltillo hay poca referencia de mí pero la referencia que hay es gracias a mi amigo Simpson y me gusta que también como que este público está como muy claro en que no es solo por el talento sino es por toda la vibra de ir a una locación que generalmente no visitan todos todo el tiempo que les da permiso como de apreciar un poquito como la naturaleza que tienen pensando en como en la vista que tuvimos de los cerros que se quitó la lluvia que se abrió el cielo y que estás viendo como a un chingo de grupos que estamos haciendo nuestro papel en la escena y de alguna manera es también como motivar a la gente en el mejor de los casos ¿no? para que se anime a tomar el micrófono, las tornas, la guitarra si ven a la plebada pues traen hasta tuba como tener un poco de amor por la música en general, por la cultura y creo que eso es lo que más me llenó de energía y pues que no se fuera la gente, que estuviera ahí como receptiva a ver qué hace este cabrón y si nos gusta pues ya decidiremos nosotros si nos quedamos y se quedaron entonces creo que habla muy bien también del público del noreste y de Saltillo en particular ¿no? Alan, ¿cómo ha sido el recibimiento? porque tú has tenido la experiencia de estar en el escenario compartiendo escenario con raza totalmente diferente música diferente como Gorillaz o Molotov o Eli Guerra y así que son públicos bien diferentes y tú que como DJ ¿cómo ves tú a la raza de que oye si se prendió, o sea ¿cómo ha sido tu recibimiento de ese rollo? Pues me gusta, me critican un chingo de tornamesistas y si me voy a la parte de reggaetón también muchos me critican si me voy a la parte de hip hop me critican si me voy a la parte de eventos sociales también me critican pero la verdad es que yo cuando decidí abrazar el sueño de ser DJ y llevarlo hasta la última consecuencia fue como una decisión bien bonita porque era dejarme de mamadas y decir si voy a hacer esto, elijo hacer esto en lugar de lo otro que estaba haciendo lo que todos querían o necesitaban que hiciera lo voy a abrazar a full quiere decir que me metí a hacer lo que otros nunca harían ejemplo habrá algún DJ que ya esté como pisando cabrón la fama y glamureando machín y aunque yo llegue ojalá a ese punto en mi vida no me da miedo ni pena decir a huevo ¿sabes? yo he tocado en bodas o sea, he tocado en unos 15 años no solo de mis primas sino de gente que ni conozco que le gusta como mi estilo y he tocado también en un sonidero y he tocado en los lugares en los clubes más mamones de México y en los clubes menos conocidos de México como que dije si voy a hacer esto lo tengo que hacer bien pero también tengo la necesidad y las ganas por gusto propio porque soy como muy nostálgico y me gusta mucho como las escuelas que no se han asentado en México porque avanza muy rápido como toda la escena me gusta como poder decir quisiera ser esa persona que también engloba en sí, en su trabajo diferentes estilos de trabajo para que no se muera como la cultura en general ya es por mí pero también es por lo que represento y creo que no todo el mundo está como enfocado en decir wey, que no se muera el vinil que no se muera la cumbia rebajada que no se muera nunca el reguetón o inclusive una buena fiesta como social ¿sabes? como una donde te ponen desde el venado hasta, qué sé yo, bomba estéreo pasando por la plebada y por Simpsons, no sé y que se pueda lograr una parte o algo orgánico algo que invita a la gente que sabe bailar y a la que no sabe bailar a estar ahí, pues, ¿no? a disfrutar, pues oye, pero Joan nosotros vemos que precisamente esa actitud que tú tienes de ¿sabes qué? no me importa si yo toco aquí, toco allá, donde sea te ha llevado a, por ejemplo colaborar con Sennheiser con Kerwin Vega ser embajador de esas marcas que son súper high-end sobre todo, por ejemplo, Sennheiser ¿qué se siente de que te vea Sennheiser y diga no? o sea, este compadre sí le sabe al mono o sea... claro pues es como un sueño hecho realidad yo sé que la gente ve los sueños hechos realidad materializados en, no sé casas, morras, este vatos, coches y dinero por supuesto que eso pues es algo que también uno aspira a razón de lo que tú has vivido y lo que necesitas pero el poder ser como embajador de una marca que además es una herramienta para mi trabajo es un sueño cumplido o sea, no me lo quita pues nadie y poder inclusive vestirte de alguna manera de una marca que dice güey, tu estilo de vida refleja perfectamente lo que porque no nos hagamos pendejos o sea, yo por mi pinta pues puedo estar catalogado como en un tipo de persona que no es elegible para ser un modelo según los estándares de siempre pero creo que sí, pero creo también firmemente que mientras más cómodo estás contigo mismo y sabes usar las herramientas o proyectas lo que sin pena pues no me subí hace ratito en un case animando a la gente me bajo no me da miedo brincar me vale vargas si soy gordo o sea, sabes como que no tiene tanto que ver con la salud o no pero sí estoy consciente que me gusta romper ese paradigma pero es un reconocimiento de tu trabajo sí, sí y me siento como súper honrado la verdad y espero que también mucha gente no se limite por una cuestión ajena a sus propias habilidades a no puedo ser DJ porque no sé estoy gordo estoy feo no sé cualquier limitante que te puedas poner quisiera ser como un ejemplo también de a la verga si este güey si este pinche gordo lo puede hacer a la verga yo también lo puedo hacer pues no sin un pie o sea, no sé oye y platícanos ahora un poquito para la raza que le quiere así que inteligir aquí al onda del DJ y toda esa onda de Block Bass Rats pues Bass Rats fue un primer intento de mi parte de querer como promover talento que hace música en México en toda la República Mexicana siento que me dio mucha tristeza lo veo como una especie de fracaso el haberlo tenido que cerrar porque primero llegué a una conclusión muy fuerte esto tu familia y la vida te pone como en perspectiva y dice bro tienes que hacer primero lo que tú necesitas para ti mismo y ya después podrás tal vez hacer algo por los demás entonces que den muy buenos términos con los chicos creo que cada quien sí Alan Rosales Ghetto Kids Ogma el 14 mucha gente Bruno G mucha gente muy talentosa que está rompiendo ahorita pues no sé como que tengo la suerte o el orgullo de poder decir bueno en algún punto hubo un güey que quiso como juntar a estos chicos hoy cada quien hace lo suyo y son súper exitosos por lo cual no me aguito porque era al final generar un ímpetu en todos los que querían hacer algo y que lo hicieran al final ellos lo lograron por su cuenta pero quizá en algún punto cuando esté yo muy bien de mi parte esté listo vuelva a emprender a tratar de apoyar aún más no solamente con nosotros queremos animarte que vuelvas a intentarlo porque hay mucha raza que le interesa y que a veces no sabe para dónde correr totalmente creo que a partir de la actividad o de las mismas experiencias personales que creo que me hacían falta muchas cuando empecé Bass Rats hoy pudiera yo sentirme un poquito más capacitado pero de todas formas creo que quisiera que mi nombre se hiciera una insignia tan fuerte como la de Toy Selecta o gente que admiro como mucho alrededor de la escena pues de hace 20, 30 años no sé o sea quisiera que mi nombre fuera tan fuerte para que no me resulte tan difícil conseguir herramientas para ofrecer a los demás creo que es algo que me faltó en Bass Rats y que en algún punto tal vez con otro nombre o no sé tal vez Alan Anaya y amigos no sé pero que sé que se va a dar pero también creo que es un momento bueno ya para finalizar ¿cómo viste a los Raptors que por fin hicieron una historia? feliz el primer país que conocí aparte de México fue Canadá específicamente Toronto específicamente Vince Carter creo que ya no estaba él porque yo fui todavía en 2000 Chris Bush exactamente bueno yo fui en 2016 a Toronto y fue la primera vez que salía del país punto número uno y que tocaba en otro país y el recibimiento de la banda de ahí la cultura me di cuenta que estaba como más vinculado a tal vez grupos de Canadá que de Estados Unidos productores raperos etcétera que me gustan consagrando como campeones cuando hace tres años estaban a punto de pasar solo que los Cavaliers los eliminaron me gusta mucho como esa forma de trabajo modelo en el que dicen no tiene que ser ahorita tranquilos o sea si va a pasar pero no tiene que ser a huevo ahorita pero te mostramos que pudimos llegar a los playoffs casi a la final y me gusta también seguir como ese modelo de trabajo en mi persona algunos pueden decir por tu edad por el tiempo por no sé un chingo de cosas de wey ya pasó tu tiempo porque ya tienes 30 y no sé a mí me gusta como pensar y cómo sabes que no estoy proyectando a que esto sea un cagadero a los 40 no sé o sea pero me gusta más como fluir de esa manera sabiendo que yo me voy a morir en un escenario pues o sea ya lo tengo pensado la única certeza que tenemos como humanos claro la única certeza que tenemos como humanos es que nos vamos a ir a la verga nos vamos a morir todos la verdad yo si estoy proyectando para morirme en un escenario va a ser medio trágico amargo dulce pero va a estar bien verga cuando pase ya después ustedes sacarán sus conclusiones pero quiero que esto que digo sea como esa madre que marca este vato va a ir hasta que se estrelle pues no sabemos a dónde va a llegar puede llegar antes después o no llegar pero el punto es que para él lo más importante o la realización pasa acá que se sube a un escenario no un escenario de festival sino cualquier puto escenario entonces eso es lo que me quedo yo Alan en todas en todas las redes y seguramente en algún escenario echando un mezcalito echando una cheve y reventando el puto escenario nos vemos muy pronto y muchísimas gracias Altillo muchas gracias 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 Gracias.